En el corazón de una de las ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México, hay una representación de la cultura guatemalteca. El Museo de Trajes de las Américas, en conjunto con el Consulado de Guatemala y Macal en Texas, lograron hacer una exhibición de la indumentaria maya. Más de 25 trajes de diferentes regiones del país son expuestos al público. Aurora Samperio, Texas.